Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar de la oración compuesta. De la oración compuesta subordinada específicamente. ¿Qué es entonces la oración compuesta subordinada? Para esto vamos a analizar las siguientes oraciones. A ver, el gato que encontramos perdido maullaba porque quería salir a la calle. El campesino dijo que regresaría con la lluvia. ¿Cuántas proposiciones tienen cada una de esas oraciones? A ver, recordaremos que las proposiciones equivalían a una estructura muy similar a la oración simple. Con la diferencia que no todas las proposiciones tienen dependencia sintáctica como si lo tiene la oración simple. Entonces vamos a observar también que cada proposición está conformada por un verbo. Entonces, ¿cuántas proposiciones tienen esas oraciones? Aquí te doy la respuesta, mira. El gato que encontramos perdido maullaba porque quería salir a la calle. Como podemos visualizar, encontramos tres proposiciones. El gato maullaba, primera proposición, disculpen. Que encontramos perdido, segunda proposición. Porque quería salir a la calle, tercera proposición. Entonces, en la primera oración hay tres proposiciones. Y vamos a ver que encontramos perdido esa proposición que es subordinada, adjetiva, se puede reemplazar por un adjetivo. En este caso, perdido. Maullaba por eso. Porque quería salir a la calle. Porque quería salir a la calle, que es una oración subordinada, causal, se puede reemplazar por un conector de causa. Por eso, ahorita te voy a explicar a qué me refiero con conectores y con proposiciones subordinadas. El campesino dijo que regresaría con la lluvia. Mira, el campesino dijo, es una primera proposición, que regresaría con la lluvia, segunda proposición. El campesino dijo, aquí tenemos una proposición principal, que tiene una autonomía sintáctica. En cambio, si yo digo que regresaría con la lluvia, o sea, esa oración es subordinada porque necesita de la oración principal o proposición principal para poder un sentido, para poder tener un sentido pleno. ¿Cómo ha sido? Vamos a ver en los siguientes ejemplos. Vamos a observar que en una oración compuesta subordinada existe una proposición principal y una proposición subordinada. La proposición principal son aquellas que van a tener al verbo principal. Es decir, un verbo no va a depender de ningún otro elemento y básicamente expresa la idea principal. Mientras que la proposición subordinada va a contener un verbo conjugado, pero que va a depender de algún otro elemento de la proposición principal u oración principal. Nos va a expresar una explicación o una circunstancia que va a completar o modificar toda la proposición principal. Quiero que quede claro que la oración compuesta subordinada tiene una o más proposiciones, pero que esas proposiciones, la subordinada va a tener una dependencia sintáctica. O sea, es decir, que no tiene un sentido completo, carece de sentido completo y va a necesitar de la ayuda de la proposición principal para poder tener este sentido completo. Ejemplo, mira, todos los chicos estaban felices. En la oración de rojo es la proposición principal, mira, todos los chicos estaban felices. No hay más. Aquí tenemos un sentido completo. Esta proposición principal, que todos los chicos estaban felices, no necesita de ningún otro elemento para transmitir una idea. Sin embargo, la proposición que asistieron al concierto, si te das cuenta, esto necesita para poder comprender el significado de que asistieron al concierto, necesita de una proposición para poder tener un significado pleno. Por eso decimos que es una oración o una proposición subordinada. Entonces, la oración compuesta subordinada está conformada por dos o más proposiciones dentro de las cuales se haya una proposición principal, que en este caso es todos los chicos estaban felices, y una proposición subordinada, que es que asistieron al concierto. La proposición principal no necesita de ningún otro término para poder expresar una idea completa. Mientras que la proposición subordinada necesita de algún elemento de la idea, de la proposición principal para poder transmitir esa idea. Muy bien, ahora veamos la clasificación de la oración compuesta. Simplemente vamos a recordar que la semana pasada hicimos la clasificación de la oración compuesta, la cual se clasificaba en coordinantes y subordinantes. Los coordinantes eran aquellas proposiciones que tenían un mismo nivel sintáctico y podían ser a su vez yuxtapuestas y conjuntivas. Las conjuntivas, a su vez, debo recordar que podían ser copulativas, disyuntivas, adversativas o dilativas. Y vamos a ver el día de hoy las proposiciones subordinadas que también se dividen en tres, en adverbiales, adjetivas y sustantivas. ¿Cómo así? Te muestro en el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro vas a observar que las oraciones compuestas subordinadas son tres. Estas tres son sustantivas, adjetivas y adverbiales. Los nexos de la oración compuesta sustantiva son que, quién, cuál principalmente. Y la característica es de que esta oración subordinada sustantiva puede ser sustituida por pronombres personales y va a funcionar dentro de la oración como un sujeto, como una posición, como un objeto indirecto, como un objeto directo, como un agente, como un predicativo. Estas funciones las podemos hallar de la misma forma como normalmente hallamos a un sujeto, a la posición, a la agente, al objeto indirecto, al objeto directo. Mientras que la oración compuesta subordinada adjetiva va a tener también como nexos que, quién, cuál, cuyo, etc. Básicamente pronombres relativos, los cuales pueden ser sustituidos por un adjetivo y va a funcionar como modificador directo. Las oraciones compuestas subordinadas pueden ser especificativas y explicativas. Mientras que las oraciones compuestas subordinadas adverbiales van a tener nexos como dónde, cuándo, cómo, cuándo, etc. Y pueden ser sustituidos también por adverbios. Y funciona como circunstancia de tiempo, lugar, modo, como consecuencia, comparativas, condicionales, etc. Finalmente veremos que hay enlaces subordinantes. ¿Y qué son estos enlaces subordinantes? Bueno, son las palabras que nos van a permitir unir proposiciones. Los enlaces subordinantes más conocidos son las conjunciones subordinantes y los relativos. Las conjunciones son esas palabras cuya única función dentro de la oración es enlazar, unir una proposición con otra. Las formas de las conjunciones subordinantes más importantes son estas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuuyo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿A dónde? Mira, Carlos aseguró que vendrá. Estudia mientras yo trabajo. Simplemente está uniendo, ¿no? Mira, ¿quién estudia mientras yo trabajo? Perdón. Ella canta como nadie lo hace. Bueno, y vamos a observar que los enlaces subordinantes relativos se van a caracterizar porque van a cumplir dos funciones al mismo tiempo. ¿Y cuáles son estas dos funciones? Bueno, van a funcionar como elementos de enlace entre dos proposiciones y también a la vez van a introducir otra proposición. Por ejemplo, mira, el perro que ladró es mío. Están introduciendo otra proposición. Ojo, y algo muy importante. En algunos casos, como en esta oración, hacen referencia a una palabra mencionada con anterioridad en la oración. Mira, el perro que ladró es mío. Este que hace mención al perro. Por eso se dice que es un enlace relativo. Aquí tenemos otro ejemplo. Mira, caigan a quien encuentren. Este quien, bueno, no necesariamente hace referencia a una palabra que se encuentra en la oración, pero sí hace referencia a un sujeto, a un mente. Esa mujer a la cual admiro ganará. Mira, la cual admiro. Este cual está haciendo referencia a esa mujer. Por eso es un pronombre relativo. Y casi todos los relativos hacen referencia en su mayoría, como dice aquí, a una palabra mencionada con anterioridad en la oración. Por ejemplo, comeré donde prefieras. En ese caso, no hay una palabra anterior, pero sin embargo, se refiere a un sustantivo, a un lugar. ¿Dónde prefieras? ¿Dónde? En un lugar. Arréglalo como puedas, como puedas hacerlo. Entonces, de alguna forma, también nos está refiriendo a un sujeto, a un objeto directo mencionado. O sea, que está sobreentendido. ¿Sí? Muy bien. Vamos a resolver este ejercicio. A ver, señala en la oración que es compuesta subordinada. Algo clave para que puedas resolver este tipo de ejercicios es ubicar los cuerpos. Vamos a ver que en este ejercicio la respuesta sería la C. Afirmar una cosa tan grave debe respaldarse con pruebas. Muy bien. Esto es todo. Ya nos vemos hasta la siguiente clase.